Damos vuelta de página, compartimos algunas imágenes de archivo del hockey con novedades. Esto realmente es muy interesante porque, bueno, a través de las diferentes reuniones de comisión directiva y de los delegados de cada clubes, llegaron a un acuerdo y tomar la decisión de que la liga tenga un seleccionado. Estamos hablando de la Liga Internacional de Hockey Femenino sobre Césped. El proyecto de esta liga, que es factible de modificaciones, tiene como objetivo a corto, mediano y largo plazo mejorar el nivel de competencia, conseguir trascendencia a nivel provincial y nacional, estimular a las jugadoras para que compitan sanamente por un lugar en los selectivos. También apunta a detectar, potenciar, estimular e implantar y también afianzar todas las cualidades y habilidades que posee cada jugadora. Dentro de lo que es el desarrollo de este proyecto, busca nuclear una vez a cada zona en una cancha, en un club de la misma, que, bueno, lógicamente tiene que ser una cancha disponible según criterio geográfico del coordinador de la liga. Nuclear, por ejemplo, zona 1 y 2, zona 3 y 4, con la metodología anterior. Comenzar el entrenamiento con un total de 20 jugadoras por categoría, seleccionadas en todas las zonas. Generar amistosos en clubes con canchas sintéticas. Generar amistosos con selecciones de asociaciones y otras federaciones. Ir conociendo un poco más y tomando mayor experiencia de cómo se trabaja en el hockey en otros sectores de nuestra provincia de Santa Fe. Así que, bueno, la idea y los requisitos a los clubes y a los entrenadores es que van a tener que seleccionar tres o cuatro jugadoras por categorías que, a criterio del profesor, estén capacitadas para formar parte de un selectivo. Reformar la puntualidad de los días de pruebas por zonas. Cuerpos técnicos están invitados a que participen como observadores de las pruebas. Las fechas tentativas, esto ya está armado, sería el 9 de julio, el martes, en la zona 3. El 12 de julio, zona 2. 13 de julio, sábado, zona 1. 19 de julio, viernes, en la zona 4, que es a donde está provincial de Salto Grande. La idea es que, bueno, a fin de año es presentar el proyecto general, formar cuerpo técnico para cada categoría, edades de categoría sub-14, categorías 2006, 2005, 2004, sub-16, 2003, 2002, sub-18, 2000 y categoría 2001. La primera, bueno, es libre del 2001 en adelante. Así que realmente es muy, pero muy importante, es un proyecto que ya se está prácticamente limando y que ya es una realidad, que la Liga Internacional de Hockey Femenino sobre Césped va a tener su seleccionado en cada una de las categorías. Diferente a las que se están jugando, se dividen por las categorías, pero no hay sub-17, sino que va a haber sub-14, sub-16, sub-18 y primera división. Así que eso es para tenerlo en cuenta. Algo de noticias, información de último momento que nos venía llegando a través de la delegada del hockey femenino del Club Atlético Provincial, a quien, por supuesto, le agradecemos.